Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Invitatorio. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Salmo 66. Que todos los pueblos alaben al Señor. Señor, sabed que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor, nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Higno Crece la luz bajo tu hermosa mano, Padre Celeste, y suben los hombres matutinos al encuentro de Cristo Primogénito. Él hizo amanecer en tu presencia, y enalteció la aurora. Cuando no estaba el hombre sobre el mundo, para poder cantarla. Él es principio y fin del universo, y el tiempo, en su caída, se acoge al que es la fuerza de las cosas, y en él rejuvenece. Él es la luz profunda, el soplo vivo, que hace posible el mundo, y anima, en nuestros labios jubilosos, el himno que cantamos. He aquí la nueva luz, que asciende y busca, su cuerpo misterioso. He aquí, en el ancho sol de la mañana, el signo de su gloria. Y tú, que nos lo entregas cada día, revelanos al Hijo, potencia de tu diestra, y primogénito de toda criatura. Amén. Salmodia Salmodia A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Salmo Oración de la mañana de un justo perseguido Por la mañana escucharás mi voz. Debe entenderse de la resurrección de Cristo. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos. Haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Por la mañana te expongo mi causa, y me quedo guardando. Tú no eres un Dios que ame la maldad. Ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Pero yo, por tu gran bondad, entraré en tu casa. Me postraré ante tu templo santo, con toda reverencia. Señor, guíame con tu justicia, porque tengo enemigos. Alláname tu camino. En su boca no hay sinceridad, su corazón es perverso. Su garganta es un sepulcro abierto, mientras halagan con la lengua. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. Cántico, sólo a Dios, honor y gloria. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto hay en el cielo y tierra. Tú eres Rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Por eso, Dios nuestro, nosotros te damos gracias, alabando tu nombre glorioso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. Amén. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Salmo 28 Manifestación de Dios en la tempestad Vino una voz del cielo que decía Este es mi Hijo, el Amado, mi predilecto. Hijos de Dios, aclamad al Señor Aclamad la gloria y el poder del Señor Aclamad la gloria del nombre del Señor Postraos ante el Señor en el atrio sagrado La voz del Señor sobre las aguas El Dios de la gloria hace oír su trueno El Señor sobre las aguas torrenciales La voz del Señor es potente La voz del Señor es magnífica La voz del Señor descuaja los cedros El Señor descuaja los cedros del Líbano Hace brincar al Líbano como a un ovillo Al Sarión como a una cría de búfalo La voz del Señor lanza llamas de fuego La voz del Señor sacude el desierto El Señor sacude el desierto de Cadez La voz del Señor retuerce los robles El Señor descorteza las selvas En su templo un grito unánime ¡Gloria! El trono del Señor está encima de la tempestad El Señor se sienta como Rey eterno El Señor da fuerza a su pueblo El Señor bendice a su pueblo con la paz Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Postraos ante el Señor en el atrio sagrado Lectura breve Segunda de Tesalonicenses 3 10b 13 Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma Porque nos hemos enterado que hay entre vosotros Algunos que viven desordenadamente, sin trabajar nada Pero metiéndose en todo A estos les mandamos y les exhortamos En el Señor Jesucristo A que trabajen con sosiego Para comer su propio pan Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien Responsorio breve Bendito el Señor, ahora y por siempre Bendito el Señor, ahora y por siempre Solo Él hizo maravillas, ahora y por siempre Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Bendito el Señor, ahora y por siempre Cántico evangélico Bendito sea el Señor, Dios nuestro Bendito sea el Señor, Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David, su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Realizando la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti, niño Te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia De nuestro Dios Nos visitará el Sol Que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Bendito sea el Señor Dios nuestro Preces Proclamemos la grandeza de Cristo Lleno de gracia Y del Espíritu Santo Y acudamos a Él diciendo Concédenos Señor Tu Espíritu Concédenos Señor Un día lleno de paz De alegría Y de inocencia Para que al llegar la noche Podamos alabarte Con gozo Y limpios de pecado Concédenos Señor Tu Espíritu Que baje hoy a nosotros Tu bondad Y haga prósperas Las obras de nuestras manos Concédenos Señor Tu Espíritu Muéstranos Tu rostro propicio Y danos Tu paz Para que durante todo el día Sintamos como Tu mano Nos protege Concédenos Señor Tu Espíritu Mira con bondad A cuantos se han encomendado A nuestras oraciones Y enriquecelos Con toda clase de bienes Concédenos Señor Tu Espíritu Concédenos Señor Tu Espíritu Terminemos nuestra oración Con la plegaria Que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Oración Vela Señor Con amor continuo Sobre Tu familia Protégela Y defiéndela siempre Ya que solo en Ti Ha puesto su esperanza Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén 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 Gracias por ver el video.